Somos los canes, son la luz, y ya lo ven, y ya lo ven. Estoy viajando con un amigo, con Julio, un amigo que nos conocimos en Sudáfrica, nos hicimos amigos, la pasamos muy bien allá y bueno, esta locura de la selección hoy hace que después de 12 años de Sudáfrica hoy, estemos viajando nuevamente juntos. Primero vamos a pasar por Madrid, vamos a estar dos días ahí conociendo un poco y de ahí vamos a directo para Doha, así que ya tenemos todo listo, estamos esperando subir al avión. Como un grupo de 21, armamos viajando a Qatar, pasamos por Europa antes, es más o menos la excusa del mundial para conocer varios lugares. Tenemos entrada para los grupos y octavos en caso de salir primero, parecemos que salga todo bien, anulo Mufa por la duda. ¿Cuánto tiempo vas a estar en Qatar? Si Dios quiere, hasta el final. ¿Tenías entrada? Tenemos, tenemos algo, tenemos. Primera fase ya tenemos, octavo también, y nos estaría faltando ya de cuarto en adelante. Y la verdad que venimos ya planeando esto desde el principio del año, la verdad full consiguiendo, fue un karma el tema de las entradas, un viaje soñado, sabemos que somos privilegiados, vamos a alentar por los que no pueden venir. La verdad que sí, estamos muy contentos, muy ansiosos, esperando que llegue el momento, tenemos dos días en Madrid, y bueno, después partiremos para Doca, que ya vimos que es una fiesta mal la cantidad de gente argentina que hay, así que... Dios quiera que no, pero se estima que sea el último de Messi, la verdad que yo soy un enfermo total por él, y nada, ojalá que no, pero bueno, la verdad que creo que tiene todos los condimentos este mundial para poder disfrutarlo, y bueno, Dios quiera que se nos dé. ¡Gracias!